Vamos a Trapani, que está a 14 millas, vamos con 30 nudos, solamente con la trinqueta, ya que el enrollador de Genova lo tenemos un poquito de un problemita y no quiero esforzarlo con viento. No sirve para enrollar, pero no para llevar la vela a medio funcionamiento. Nada, 30 nudos a 8 nudos de velocidad, muy relajado, ya que el viento viene de copa, y en breve pues estaremos en Trapani. Pues nada, hoy más que nunca, ¿verdad? Viento en popa y a toda vela.